Hola, soy Patricia Orrillo, soy la impulsora de Wikisfera, un grupo de trabajo que nació en Media Lab Prado en 2015. Cuando yo puse en marcha este grupo no tenía idea, por ejemplo, de que esto se pudiera mantener a través del tiempo y que tuviéramos una vida como grupo y que cada vez sea una vida más amplia, que cada vez esté más gente integrada, que tenga vida propia, digamos. Yo no podía prever lo que luego se ha convertido en la dinámica habitual del grupo, que es ir creciendo y ampliándose. Para conseguir la continuidad de un grupo en el medio y largo plazo, yo os voy a contar lo que a mí me ha servido en la parte que os puedo compartir sobre Wikisfera, para que de alguna forma veáis si eso sirve en los laboratorios que estáis ahora mismo vosotras mismas poniendo en marcha y tratando de ver cómo funcionan. Para comentaros estas ideas, sí que me gustaría que tuvierais en cuenta cuatro conceptos que creo que son interesantes y que nos ayudan un poco a reflexionar sobre estos temas de los grupos, de cómo funcionan, cómo viven, cómo se mantienen. Son cuatro conceptos que os voy a explicar después a lo que quiero referirme con cada uno de ellos. Uno es el de expectativas, otro es el de la constancia, otro la documentación y otro la replicabilidad. Cuando yo hablo de expectativas me refiero a que cuando ponéis en marcha un grupo de trabajo, cualquier actividad, cualquier proyecto, si vosotras mismas tenéis la idea de que eso tiene que perdurar a través del tiempo, vais a poneros encima como mucho peso, mucha, digamos, como una responsabilidad de que tenéis que hacer lo que sea para que eso sobreviva o para que eso continúe a través del tiempo. Y eso al final nos genera mucho estrés. Ya estamos suficientemente estresadas en la vida con muchísimas cosas como para añadirnos un elemento más de estrés a nuestras vidas. Entonces, yo lo que os sugiero es que tengáis una idea mucho más relajada sobre lo que implica el propio proyecto. Con esto me refiero a que, por ejemplo, cuando yo puse en marcha Wikisfera, yo no sabía que iba a haber mucha gente interesada, por ejemplo, en lo que yo hacía, que era intentar ayudar a que gente que no conocía cómo funcionaba Wikipedia se viniera a aprender de forma colaborativa. No era un grupo en el que yo funcionara como profesora en el sentido tradicional, aunque yo pudiera ir orientando, sino que se trataba de que las personas que fueran viniendo aprendiéramos juntas sobre esas problemáticas que nos podíamos encontrar a la hora de cómo se edita contenido en Wikipedia. Y de esa manera ir aprendiendo también juntas cómo resolver esos problemas. Entonces, lo que yo hice fue, en lugar de plantearlo, como tengo que tener a tantas personas cada vez que hago estas reuniones, porque si no es así, no tengo a tanta gente, sería un fracaso, vale, pues yo la diferencia es que me lo planteé de manera inversa. Yo lo que dije es, bueno, yo voy a estar presente en el espacio, en este caso, en un centro cultural, que era Medialab Prado, voy a estar presente tal día a tales horas, y si alguien viene, pues podemos empezar a aprender juntas en ese espacio de aprendizaje colaborativo. Y pensé, bueno, y si no viene nadie, pues yo tenía en realidad tarea para hacer, no pasa nada, pues no viene nadie, yo estaré haciendo cosas. Lo que ocurrió es que nunca, nunca, nunca estuve sola, es decir, nunca me quedé sola en esas reuniones, siempre vino gente, con lo cual las expectativas, en lugar de ponerlas en, tengo que conseguir que vengan cinco personas todas las semanas, las rebajé al mínimo, bueno, pues yo empiezo, voy haciendo cosas, y a ver si ahí se va sumando gente. Entonces, este cambio de dirección, en lugar de poner el foco en lo que tenemos que conseguir, lo ponemos en lo que podemos ir haciendo y lo que podemos ir asumiendo, nos relaja, y luego si tenemos, digamos, las vías de comunicación para ir convocando a la gente, para que se vaya sumando a nuestro grupo, seguramente nos encontremos con que, a lo mejor estamos un día dos, pero bueno, nunca, quiero decir, no pasa nada, y si un día estamos solas y vamos haciendo cosillas, tampoco pasa nada. Es, de alguna forma, facilitar que ese espacio exista y que así más personas se puedan ir sumando. Con eso no digo con que sea fantástico si podemos partir de un grupo un poquito más amplio, es decir, yo estaba sola, pero si, por ejemplo, tenéis la suerte de contar con una o dos personas más como un grupo motor, pues eso es estupendo, porque os va a permitir también establecer dinámicas, tareas, de una forma un poco más fluida que la expectativa de que vengan personas y se vayan sumando al grupo. Vale, en ese sentido, es importante también mantener una constancia, el segundo concepto del que os hablaba, constancia a la hora de reunirnos, a la hora de plantear un esquema de trabajo, a la hora de, pues eso, si establecemos que tal día, o cada X tiempo, ¿no?, de una forma rutinaria, nos vamos a reunir o vamos a estar disponibles para ir trabajando con otras personas aquellos elementos que queremos en nuestro espacio de trabajo, aunque nos cueste y sea una cosa a veces que dices, bueno, y si no viene gente, ¿cómo voy a estar yo manteniendo esto siempre sola? Bueno, pues yo lo hacía, lo hacía, y la verdad que me resultó, me ayudó a mí misma a establecer esa rutina, ¿no?, esa rutina de disponibilidad de ese tiempo, ese día a la semana, en este caso yo lo hacía semanal, pero se puede hacer con otro tipo de amplitud, pueden ser cada dos semanas, cada tres semanas, incluso, también es cierto, que con todo esto que hemos vivido de la pandemia, yo lo hacía en un espacio presencial siempre, pero ahora, por ejemplo, el hecho de que podamos hacer reuniones a través de las pantallas, aunque estemos todas muy hartas de las pantallas, nos puede permitir también que más gente se vaya sumando a nuestro grupo de una forma más periódica, digamos, que tenga, que se acostumbre, digamos, a sumarse, en este caso a través de la pantalla, a las reuniones que podamos establecer para ir trabajando cosas. Otro de los elementos que os he comentado al principio, que también es importante, la documentación. La documentación en todos los proyectos que realizamos es fundamental, porque eso nos va a permitir ir viendo cómo es el avance de nuestro proyecto con el paso del tiempo. Cuando echemos la vista atrás, podremos ir viendo qué es lo que hemos ido realizando en cada momento. Esa documentación es una documentación que hacemos hacia nosotras, hacia nuestro grupo, hacia nuestro proyecto, pero también de cara afuera. Y de hecho, este tercer punto se une al cuarto, al cuarto que es el de replicabilidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes de los grupos de trabajo y de los proyectos que estamos, también con los que estáis vosotras en los laboratorios, es ese punto de poder convertir esto que estamos haciendo en que esto mismo, este bloque, este espacio, esta dinámica, se pueda trasladar a otros lugares en otros momentos. Eso es la replicabilidad. Es decir, qué capacidad tenemos para que nuestra idea se pueda replicar en otros lugares, cada uno adaptando y cogiendo aquellos elementos que son particulares. Es decir, no se trata de hacer cosas exactamente iguales, pero que sí la estructura sea válida. Si tenemos una buena documentación, que es lo que os decía en el concepto 3, el paso a la replicabilidad nos puede resultar mucho más fácil. En mi caso, os contaré que, aunque he tardado seis años, porque este 2021 es el año 6 de Wikisfera, en este 2021 puedo decir que ya hay cuatro espacios que se han creado como réplicas de alguna forma de Wikisfera. Dos, aquí en Madrid, donde está el que yo inauguré en 2015, hay dos personas que han formado parte de mi grupo de Wikisfera que cada una por separado ha creado un nodo independiente. Luego tengo a una persona que empezó a participar en el grupo precisamente gracias a la pandemia y por las conexiones virtuales, una mujer en Canarias, que también ella empezó hace unas semanas, un nodo autónomo también de Wikisfera en Canarias. Y se está poniendo en marcha también un cuarto nodo, que es el nodo de Aragón, que es con otro grupo de mujeres que se están organizando allí para ir también haciendo sus propias reuniones, con su propia metodología y con sus dinámicas. No se trata de que todo pase por todo lo que uno ha hecho, o su grupo, o su laboratorio, digamos, porque al fin y al cabo lo que yo he hecho, aunque no era ese nombre, el de laboratorio, pero lo que he ido haciendo es un laboratorio de aprendizaje colaborativo y creación colectiva, en este caso en Wikipedia, pero la replicabilidad ha sido porque la forma, que no es una forma tradicional, es decir, no existe la figura del profesor en este caso y el alumno de manera, digamos, como lo entendemos habitualmente, sino que se trata de que todos aprendemos y enseñamos lo que vamos haciendo en este proceso, de alguna forma permite que otras personas sientan que ya han adquirido esos conocimientos y pueden compartirlos con otras personas para hacer esa réplica, es decir, el volver a convertirte en estudiante y profesor al mismo tiempo, es decir, tienes como el doble rol. Bueno, estas ideas de replicabilidad, documentación, constancia, expectativas, estas cuatro ideas que os he contado son nociones, es decir, creo que cada experiencia evidentemente tiene unas prácticas distintas, no necesariamente todos los elementos se repiten de una determinada forma, o sea, de una misma manera en todos los proyectos, pero lo cierto es que esto que os he comentado, a mí sí que me ha ido, veo con la evolución de estos seis años y sí me doy cuenta que de alguna forma se van cumpliendo a través del tiempo y creo que permiten que la sostenibilidad del proyecto, en este caso de un grupo de trabajo y un grupo de aprendizaje, etc., se vaya manteniendo a través del tiempo. Entonces, bueno, ahora yo no sé lo que durará Wikisfera, no sé si Wikisfera, ojalá, desde mi perspectiva y lo que a mí me gustaría es que se produjera algún tipo de explosión y que hubiera montones de Wikisferas, montones de nodos, igual que existen clubs de lectura, pues clubs de edición de Wikipedia, que se pueden llamar Wikisfera o se pueden llamar de cualquier otra forma, pero que manteniendo este tipo de idea, este laboratorio de cómo yo he creído que era interesante aprender a enfrentarse a un aprendizaje nuevo, que es el de editar en Wikipedia, pues que se pueda replicar y que se pueda multiplicar en tantos sitios esta idea que yo tuve hace unos años y que en realidad no la tenía tan clara, ha ido evolucionando a través del tiempo. En fin, espero que estas ideas que os transmito os puedan servir para vuestros propios laboratorios y que, bueno, pues que a través del tiempo podáis ir viendo la evolución de esos proyectos que ahora mismo también estáis poniendo en marcha. Muchísima suerte, ya sabéis que igual que en otros vídeos y en otras cosas vamos a tener una reunión para que podáis preguntar cosas, así que espero que os sirva esto como un punto de partida y que, por supuesto, está todo abierto a discusión y comentarios. Muchas gracias.